Siempre entrenarte contra grandes futbolistas como Nico López es importante como he dicho antes para mejorar también de mis compañeros y bueno yo creo que es positivo que en todas las líneas del equipo pues haya gente competitiva, gente de gran nivel y que puedan ayudar a ellos. Al verón a estar lo más arriba posible, finalmente de lo que se trata, de que entre todos pues unamos la fuerza y llevemos al verón a lo más alto. ¿Tiene que mejorar la fase defensiva? Y siempre entrenarme con grandes futbolistas pues me hará mejorar y mejorar a más velocidad, así que bueno que estoy contento por tener en equipo a grandes futbolistas como Nico. ¿Cuál es importante para mi? Es importante para mí porque puedo mejorar siempre, puedo mejorar más en fredda como he dicho antes y creo que en esta squadra hay grandes futbolistas en todos los repartos, que el nivel sea muy alto y esto es importante para intentar hacer grande el verón. Aquí, al dirá, como te estás presentando, que soy seguramente un campeón en el de fuera del campo, me dices la verdad, si eres venido aquí para hacer el titular. Sí, pienso que como todos mis compañeros, cuando dan el paso de unirse a un equipo, sea el equipo que sea, pues lógicamente todos queremos jugar y si puede ser entre los once, mucho mejor. Sé que la competencia es dura, pero bueno, como todos mis compañeros, este año se ha hecho un gran bloque, será difícil estar entre los once, pero por supuesto yo voy a pelear para ellos, como todos mis compañeros. Como todos, cuando van a una nueva squadra voy a jugar, voy a jugar, quiero efectuar en los primeros once, en los titulares. Sé que será dura porque hay una gran equipo que es comprada de grandes profesionales, especialmente este año, pero faré de lo que en el entrenamiento, en partida para demostrar mi valor en el 11 titular. Gracias por ver el video.